¡Suscríbete al canal! ¡Qué enfado más grande pillé! De hecho pensaba hacer yo una de estas cada... Cada mes más o menos Y llevaré como tres meses de que hice aquel o dos Porque es que no le vi al beneficio Pero hoy me he venido arriba, son de esos días que aún no se le levanta el espíritu Y se me cago en la puta, me lo están viendo mis sobrinos Que tienen ganas de ver otro Y se los debo, se los debo, hostia puta Pues sois los más mejores, sois los más mejores y os los merecéis, hostia puta Pues vamos a hacer otro de los cofres que esté, joder A ver si no se repite... A ver si no se repite la suerte que tuve la última vez Porque macho, era pa' llorar, eh Era pa' llorar, bueno si me acordáis quité el vídeo hasta los huevos Espero que no acabe la cosa así Esperamos que no, ¡Darme suerte sobrinicos! Yo no creo que... Bueno, tenemos 20 cofres aquí pa' abrir Así que bueno, espero que la cosa cambie Y no me sigas jodiendo el culo Aunque ya lo tengo dado de la otra vez O sea, ya no me dolerá tanto, pero... Creo... O me podría doler más, es herida sobre herida, ¿sabes? Así que bueno, vamos a ver Deseadme suerte, por favor Estoy ya en los nervios, tío O sea, empezar y mascar la tragedia ya Venga, dale Vamos a ver la fronca, que chico Ya... Ya está bien la broma, eh Venga, dale bien ¡Por favor! ¡Eh, eh, eh! Ah, no, si este lo tengo Soy idiota, si este lo tengo ¿Por qué me dan un fragmento de un campeón que ya tengo? Sí que lo tengo, sí, claro Se lo compré yo hace poco Me cago en la puta pa' ¡Para una skin que me da y la tengo, tío! Fíjate si me pueden dar skin Que tampoco es que tenga... No tengo ni para todos los campeones Ni mucho menos Si tengo ni menos de skin Y me tienen que dar la que ya tengo, tío Vete a tomar por el culo Me lo he llegado hace un tiempo y me alegro Me he llegado a un fragmento ¿Esto qué polla? Esto es una mierda ¿Esto lo que es? Esto es una mierda Pues bueno, tú A seguir, a ver Es que... Ese me gustaba Y he dicho ¡Hostia, qué bien! Y he caído en la cuenta Que... Es que lo puedes... Mira, es que este lo tengo, tío Es que lo tengo Te cago en la puta, tío Además me lo compré hace poco Ya me lo podría haber... Ya me lo podría haber ahorrado Me cago en la puta Mi suerte Es que no sé por qué me pongo a hacer vídeos de esto No sé por qué lo hago No lo sé Porque os quiero mucho Si es que os quiero un huevo Tiene que ser por eso Y me lo pedís mucho Y digo, pues tendré que darle caña Pero no está bien la broma, eh No está bien la broma De momento dos cofres Y ninguno me vale de nada Porque la skin la tengo Ah, si lo pone arriba En propiedad Claro que la tengo En propiedad Me cago en la puta, tío Pero bueno, al menos Le podría hacer un reroll después Pero es que me podría... Me dígate si me podría haber salido skin Que me gustan, tío Bueno, eh... Bueno, me sirve No me gusta Si tengo una más guapa con Kacis Tengo la de... La de arena La de... La de Shurima Que está rotísima Y este no me gusta Pero mira, puedo hacerle un reroll Venga, Rito Ya te estoy viendo ahí La intención de comportarte un poco Ya tocaba, eh Hostia, la última fue... Lo que no les he visto Recomiendo que lo vea Porque fue... Fue épico Épico el mosqueo que me agarré, tú 21 cofres no me salió nada Venga Aquí No me gusta ninguna la dos Pero se ve la intención Bueno, volvemos con las mierdas El chino Kudeiro Que nos ha andado por aquí Y no me sirve de nada Tampoco ¿Y por qué aquí no me sale...? El chino Kudeiro Se lo ha cogido Bueno, si... Igual, si no me sirve de nada ¡Aaah! ¡Aaah! Que se me está escondiendo Mira, ya tengo dos campeones O sea, he abierto Cuatro cofres Y tengo Dos campeones que no me sirven de nada Una skin que ya tenía Y una que no me gusta Que la tendré que vender Pero bueno No estoy contento, ¿no? De momento siento Que esos cofres Se han tirado a la basura No me gusta nada De lo que me han traído Darme algo que valga la pena ¡Por favor! ¡Por favor! No juego llana, tío Y me gusta más la normal que esta Bueno, otro que no me gusta Pero mira, ya tengo para hacer un reroll Venga, es algo Es algo Es algo Ya es diferente la otra vez Pero macho Ya me pueden dar alguna legendaria O algo Eh, llevo cofres ya, eh Para que me salga alguna Que valga la pena Y tengo que hacer Venga, dale Caña, por favor Introducela ya Introducela bien Tengo skin de Scanner No tengo skin de Scanner ¡Aaah! Esta está guapa Venga, viene Esta me la voy a hacer Esta me la voy a hacer Porque no tengo skin de Scanner Y un campeón Que está bien Y es jungla Que es lo que juego yo Así que esta me la quedo ¡Venga! ¡Ay! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad más grande! ¡Uh! Me voy a aficionar Me voy a aficionar De los gestes Me voy a ir a vivir De bajo un puente Porque me gasté Toda mi fortuna En cofres gestes En su día Venga, bien Eh, ya va estando guapa La cosa Esto era lo que me hacía falta Sobre Nikon Por cierto Habéis visto que ya tengo Casi la Shibara En Maestría 7 Y a mi Ah, MyDarling También acercándose por ahí Tengo unos cuantos campeones En Maestría 7 Ahora mismo que recuerde Así a la alza A Sejuani Y a Malfail, creo Y la lagartica Está ahí asomando ¡Venga! Hostia, que felicidad Y eso es que ahora Estoy a hacer un vídeo Dentro poco me voy de fiesta Así que estoy aquí Y digo, ¿Qué hago? Pues hace un corte Este, coño Llevo skins Si te os fijáis De Tío Barry el Garchador Tengo la skin De Tío Barry el Garchador Puesta Vamos Y bueno Os la metéis por el culo ¿Pan qué veo? No, eso es la esencia Si tampoco está mal Si es que tampoco está mal Vaya GP Lo tiene el cuervo ese Bueno, bien Que me da igual eso 13 Bueno, hoy van saliendo Cosillas de mierda Cosas de mierda Pero salen cosillas Que yo puedo Que yo puedo aprovechar Realmente O sea que Al menos Mira, tengo ahí Una que me voy a pillar Los que me encante Pero una que me voy a pillar Y un reroll que tengo ahí Está bien No está mal Va Venga Hostia, un poquitín Un poco de compasión Rito, por favor Es que me hubiesen matado Son molestos O sea, tiran de la cuerda Hasta que ven que se va a romper Porque si iba a ser como la otra vez No vuelvo a hacer otro vídeo de esto en la vida Y como le interesa Que me invitan los ríos Pues bien que me van dando algo Lo justo para que no me ahogue Lo justo para que no me pille aquí un rampage Y la lío Así que bueno Venga, vamos a darle Por favor Ságame cosas Que me tenéis un poquillo Me ha entusiasmado Bueno No me gusta No me gusta O sea Si ha sido un personaje ya Que le va a soplar nucas Pues además Le pones Ahí del bosque Del bosque Pues Le suma puntos La única que me gusta de tal Es que la de piedra ensangrentada Que aún dicen Mira Es un vampiro homosexual Un vampirico Está bien Bueno, bueno Está mejor Coño O sea Menos tengo Tengo cosas Con las que trabajar Tengo cosas Darme otra Por favor Hostia Si Este ya está ilusionadico Venga Venga Y Darme cosas Uh Rammus guardiando las aves Pero es que tengo yo una de Rammus Y la de cromo Que me encanta Es una tontería Es un Rammus cambiado de colores Es lo más cutrecae Pero me encanta la de cromo Los colores Así que esta Rirola al canto Ah Pero está bien Pero es que también es guapa esta Tío Eso que tiene ahí Me parece unos hormigueros Que pollas tiene aquí Bueno Está bien Bueno, bueno Material 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 En mis manos Sobrenicos Oh Estoy Me voy a adicionar Lo que digo Al final me pico Al final me pico A esta mierda Yo ya veréis Oh Los cofres Estes Los cofres Dámelo Vetele ahí Por favor Esto te lo metes por el culo Te metes por el culo A la borracha Bueno Vamos a ver Bueno A ver Bueno Me han dado bastante mierda Soy la naranja Y de aquí Uno en propiedad Bueno Bueno pero no está mal O sea Ni está bien Ni está mal Me van dando Me van dando No es que no me quejo Si son así No me quejo Me quejo Cuando se esfuerzan En pincharme los huevos La de Rammus Tío Ah Pero esta es guapa Esta es guapa Tú Ahora no sé Si Hacerme esta Es que la de cromo Me encanta De Rammus La verdad Los colores Los pinchicos rojos Y el color así Metalizado Me mola Pero esta es agachispica Si tiene su gracia también ¿Qué haríais vosotros Sobrinicos? ¿Cuál os gusta más? A ver Decídmelo a mí ¿Cuál os gusta más? ¿Eh? Pero responderme una puta vez Me tenía hasta los huevos Me tenía hasta los huevos Llevo Como dos años Con el puto canal Y no me habéis contestado Ni una puta vez macho Me tenéis Me tenéis frito Y a de esto Os vendo por un pavo sin dientes Venga Hostia pues tengo material Oh a ver que me saco Tío Que felicidad Esperaba Otra mierda Por la belleza Amiguitos Por la belleza Esto igual me la quedo Por la gracia Esto igual me la quedo Por la gracia No es que tampoco juego Tarix Pero Había andado por ahí Otra de Tarix también ¿No? Pero que les pasa esto Entre Entre el erizo Y el soplanucas Tú no me dejas Me dan todo de lo mismo ¿Esta cuánto cuesta? Ah es baratica Igual me pidió esta Por la gracia De De ser El guy master Pero no sé Es que me gusta la piedra sangrentada Esta no la voy a usar Bueno si la usaría Porque la tengo Pero no Rirol Rirol Así le damos más Le damos más cañica Al vídeo Más variedad Venga vamos a ver Otro coge Por favor por aquí Se lo pido yo Bien Vamos Darme cosas Esto es una puta mierda Al gnomo ese Te lo metes por el culo Tú cabrón Y la foca de tu madre También si le apetece Venga vamos Vale pues tengo cosas Esta está bien A ver No me han dado ninguna Absolutamente ninguna Que diga bien No me han dado Pero también es cierto Que me han dado bastante Mierda esta Para poderla jugar después Así que Está bien No me voy a quejar Está bien No me vais a ver llorar Es que la otra Fue una pasada Ahí se cebaron Conmigo tío Que mucho más grande Y ya se estamos Medio de cebar Estas Estas mierdas No me gustan Si lo sabéis No sé por qué me las dais ¿Qué polla es esto? Guardián del poro Ambos tienen su gracia Déjate Pero igual Si es que me sube a la polla Yo tengo los guays Estos bonicos De la season De cuando superaba La season Y esas pollas Pues no quedan tantos cofres Pero es que me han dado cosas Ahora me lio aquí al cerrero Me vuelvo completamente loco Me va a tener que coger ¡Soltadme! Ya veréis que posible Y ahí Siempre te sale También O sea Es team Tío Ya me estáis tocando los huevos Ya me estáis tocando los cojones Ya me estáis tocando los cojones Íbamos bien Íbamos bien hasta ahora Íbamos genial de hecho Bueno genial tampoco Íbamos bien Pero es que Acostumbrado a que me den palos Por todos lados Pues un poquillo de respiro Me estaba dando a mí la felicidad Pero ya me la están quitando otra vez Venga Que me tengo que ir de fiesta Y quiero irme contento Dármelo por favor Dármelo por favor No sé tío Un legendario Un legado Una de algún campeón Que juegue Por ejemplo Pero no me da nada Venga por favor Vas a darle magia Esto Dale ahí Dármelo a mí No juego ni dale Pero bueno Es deslegado Así que supongo que Haciendo los rerons No sé si todas cuentan por igual O estas te dan un plus No lo sé No tengo ni puta idea Cómo funciona esto No sé cómo funciona esta vida La vida es ludópata De los gestes Y pues Iban por camino De convertirme Me estaba emocionando Pero me tienen jodido otra vez Aunque mira lo que digo Un reroll más que tengo Son tres Tengo para hacer Tres rerolls Necesitaré que me saliese otro más Porque así esta me la pillo Que me mola Tenía que hacerle una esquina de carne No hay ninguna realmente Que digas ¡Oh! ¡Oh! Es langostinico Cómo mola Podría hacer una de langostinos Realmente Estaría rota Yo la compro Venga Rito Os la compro si me la hacéis Dadle caña Si era de guardián de las arenas No la tenía vista Pero bueno Tampoco me gusta mucho La verdad Otra patrero Pues mira Ya puedo pillarme la de Skarner Eso sí Pero no hay nada No me dan nada grande Tío Mierda O sea me dan cosas Que están ahí Para hacer reroll Con Esperando que me den algo Que realmente me guste Que dudo Cosa que dudo O sea que igual se queda Todo esto en nada Es que Igual me estoy emocionando Y me estoy poniendo Igual queda todo en nada Habrá que ver Venga otro cojo Mira 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 como va a penetrar La llave Cual pene en fuego Mira mira Dale bien Ahora por la metáfora El Shaco Gascanueces No tengo skin de Shaco Y esta está guapa realmente Que skins tiene Shaco Ninguna que mole Esta me la voy a quedar Además deslegado Además deslegado Pues me quedan dos Sobrinicos Pero aquí después Tengo para jugar Tengo para jugar Un huevo Venga dale Vamos allá Dámelo a mi Dámelo a mi Gunplan marinero No me mola Te vendo Te vendo rápido A ti Cabrón Pues nada Una Es que me va a dar la sensación De hostia estoy sacando cosas Pero es que ahora que me fijo No hay nada que me guste Tampoco Esperemos que haciendo el reroll Tengo esa pequeña esperanza Sobrinico Darme suerte Por favor Darme suerte Amiguitos Que me la merezco En una legendaria La estoy viendo La estoy viendo venir Este es el cofre master Este es el cofre master Dame una legendaria Por favor Te lo suplico yo Y esta guapa Esta esta guapa Esta esta guapa Esta esta guapa A ver A ver como nos queda la cosa Hostia ha entrado en un bucle infinito Habéis visto eso El cerebro ya no me funciona bien Esta repleto de whisky Así que bueno Vamos a ver Vamos a empezar con los rerolls De momento Vamos a empezar a hacer rerolls Con las que se Que no voy a tener Que me voy a pillar seguro Como por ejemplo esta Eh Que pollas tu Donde se hacía Ah era aquí No Era esto Era esto Vale Esa la llana Que no la quiero Y a ver La más cutre Ya estoy poniendo cutres Que estas son buenas Ah mira La realidad es embrujada Le tengo un odio a este campeón Venga dale vuelta Amigo Dame cosas Por favor Dame una que me guste ¿Qué? What? What the fuck? What the fuck What the fuck Happens here? Ah Vale coño Hostia se Se me ha parado el corazón Pensaba que me iban a dar Las putas esencia Para hacer rerolls Y me estaba agarrando Un cabreo Tío Mira estoy casi llorando De la rabia No es posible Renetón galáctico Mola Porque mola Pero tengo una reretón Que me mola más No me mola Tengo una reretón Que me mola bastante más Que la de la furia sangrienta Esta está rotísima Ingate se ve guapísima Y ya sé que esta No la voy a usar prácticamente Me toca ahí los huevos Bastante Del legado Tengo tres del legado Que no sé A esta igual la pillo Pero es que se ha goto Tampoco los huevos Vale este lo voy a meter De momento Tío es que esto tiene Tiene fuego Pero me estoy dando cuenta Que me estoy quedando sin nada Al final Si al final Habría sacado más en la otra En la otra al menos saqué ¿Qué saqué en la otra? Si no saqué nada Saqué algo El Carthus Fanatic El Carthus Fanatic Bueno era algo Pero es que aquí al final Me voy a quedar sin nada Ah esto es fragmento épico Tú Épica esta Si es una puta mierda Pincha en un palo Bueno Habrá que verlo Habrá que verlo Vale Depeo esto Gunplan Ey porque esta es épica También si esto es una puta mierda Ah tío A ver si ahora todo van a ser épicas Tú Las derramo fuera Es que tengo la de cromo Que me mola mucho Los colorcillos Acá dale bien Por favor Dame cosas Que al final me quedo sin nada Grito Necesito iros a tomar por el culo No me gusta Abran núcleo No me gusta tío Es que me gusta Mala normal Que asco Es que me estoy dando cuenta De que al final No voy a sacar Nada que me guste Y llevaré Contando con el otro 41 cofres Tío No eh No vale Y esto por favor De momento voy a ir quitando Las que me gustan Una puta mierda Venga Vamos a darle tú Por favor Dame algo que Que me guste Esta vez no me la vais a dar Hostia Antes me cago No me gusta Tengo Tengo de Es que esta ingrid Se ve super fea Y tengo la de Asesino Y la de asesino No La de cazador de cabeza Que esta es la más guapa De todas Así que esta tampoco me sirve No lo voy a usar nunca Déjate Que me estaba yo emocionando Porque me estaban dando mierdas Todo lo que me han dado Eran mierdas Pero yo pensaba Coño Son mierdas Porque lo son Pero luego hago reroll Y me tocarán cosas Pero me está tocando Una puta mierda O sea Me están tocando Cosas que no están feas Pero que tengo Skills de esos personajes Que me gustan más Que no voy a usar ¿Y esto qué? ¿Cuánto me cuesta Mejorar esta? Estas son caras Pero es que No me mola Jugarla Joder Que tesitura más grande Ayudadme Si es que me vendéis Me vendéis totalmente Buah Buah Ya está Ya sé lo que voy a hacer Me voy a quedar con el escarner Porque me mola bastante Si yo no miro Cuanto cuesta una skin Miro que me guste Y esta me mola Me mola bastante De hecho Así que lo que voy a hacer Va a ser Pillar dos legendarias Claro Voy a pillar Dos legendarias Repito Voy a pillar Dos legendarias Y una del legado Y con esto me tiene que tocar Pero esta me tiene que ser Una legendaria ¿No? Por norma general ¡Dámelo! Vaya puta mierda Tío Con Darius Academia Os vais a tomar por el culo Ya me estáis enfadando Ya me estáis haciendo Es que me hacen enfadar Aposta Tío Que he sacado Que me guste nada Absolutamente nada Mira que Había cosas que me gustaban Tío Las que dije en el otro Pero si es que Hay un montón de skins Que me mola Digo Como voy haciendo Cofre gestes Ya me la Pero un chorro de ellas Un chorro de ellas Y no me han dado ninguna ¿Con qué me he quedado Al final? ¿Darius Academia? La de Renetón Que Ingame no demora mucho Tengo además La de Furia Sangrienta La de Jisamurai Que Tampoco me sirve Que tengo la Cazador de casas Está guapísima Uy 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 Que me estoy temiendo Lo peor Que me estaba yo Viniendo arriba Sobre Nico Y resulta que me voy a decir Nada otra vez No eh Oh que mala hostia Me está entrando Me voy a llevar Un puto langostino Tío Eso es lo que me voy a llevar Hostia Y casi le di Y le iba a ver a desencantar Tío Me cargo todo ya Bueno Dámelo Tú Mira Es que Toca los cojones Que lo que más me haya gustado Que me haya dado Sea esta puta mierda Porque es una mierda Pero la que más pring Le voy a sacar Bueno dámela Venga Gracias por su atención Hijo de la gran puta Y yo que me estaba Viniendo arriba Y me he quedado Con un scanner Azote de la arena Es el único que voy a usar De 41 cofres Que llevo abiertos Y me dan Estas putas mierdas Aparte Pues bueno Sobrinico Nada más Nada más Nada más Decepción Completamente Esto Un timo No funciona Ahora si que os puedo Y os asegurar Que no voy a comprar Más cofres Hestes Porque estoy hasta La polla Me he dado cuenta De que No sirve O hay algo que no Es que me han tocado Cosas que diría Está bien Por ejemplo Hay de muchos campeones Que me faltan Skin O sea Que uso Gragas Del Del Brand Si me hubiesen dado Casi cualquier otra La de Vandalos Me encanta De Brand La de Zombie Me encanta De Brand Eso es una puta mierda De Darius Bueno Hay algunas que tienen su gracia Pero la de Academia Que da Que da vergüenza Ajena verlo Esto es una mierda Tío Esto es una mierda No es worth Esto no es worth Esto es una puta mierda Lo que es Pues nada Sobrino Nos vamos con la derrota Otra vez Y eso Me estaba viniendo arriba Y ha sido casi peor Porque el otro Estaba enfadado Desde un principio Pero viendo que no había nada Ah bueno No es que el otro Tuve la esto De desencantar Que ahí si que me pego fuerte En el coco No me dio fuerte Pero esto no vale Tío Esto debería ser trampa Devolverme el dinero Tiene que devolverme el dinero Esto no vale Tío Me dan nada más Que mierda Pues nada Sobrino Nada más que decir No creo que haga otro Y si hago otro Para el año que viene Ya para así Para así son nueve Que estoy yo aquí Ya con las canas Putrefacto No me jodas Tío Bueno pues nada Sobrino Yo lo he dicho O debía el vídeo Lo he hecho buenos días Pero es que no No me dan ganas Esto es una puta mierda Un timo Con la pasta Que he metido Las dos veces Me hincha A comprarme skin Que me gustan Y me lleno Me lleno el plantel Tu Nada lo voy a quitar Pues nada Sobrino Gracias por ver el vídeo Poco más Y me cago en toda la puta Me cago en toda la puta Ya Me cago en toda la puta Y me cago en toda la puta Y me cago en toda la puta Y me cago en toda la puta Gracias por ver el vídeo